...y aparte mucha paciencia a los mapeadores. Y línea que le pega en la cara a John Sintes, así que bueno pues anota Ismael Salas, pero inmediatamente tiene que llegar pues también el cuerpo médico de Tabasco, el cuerpo médico de los pericos, la pelota le pegó de pleno en la cara al estadounidense Polo Aguilar. Sí, vaya dramatismo, ahí los dos cuerpos están, de asistencia están rápidamente sobre el norteamericano, y bueno pues la verdad es que es de las jugadas más complicadas de repente. Españeros también, el cuerpo médico y bueno pues un momento de drama en serio aquí en el parque de los hermanos Hernández, la repetición del encontronazo que se lleva, me parece que es en la barbilla inclusive Sintes, alcanza a medio quitar las pelotas pero ya era muy difícil. Sí, es que bueno pues aunque en el pudo...